Bienvenidos a este tutorial en línea para padres sobre el acceso familiar a Skyward. Para empezar, ve a la pantalla de inicio del sitio de Canyons. En la esquina superior izquierda de la ventana, haz clic en el enlace Estudiantes y Padres. Elige Acceso Familiar en el lado izquierdo de la nueva ventana. Utiliza tu nombre de usuario y contraseña de guardián o estudiante para iniciar sesión en Skyward Acceso Familiar. Desde la pantalla de inicio de Skyward, verás alertas y mensajes relacionados con tu estudiante y tu cuenta de Skyward. A la derecha, se pueden ver los próximos eventos en la escuela de tu estudiante. Para cambiar tu contraseña, ingresa a Mi Cuenta. Selecciona la opción Cambiar Contraseña en el lado derecho. Asegúrese de guardar los cambios que hayas realizado. La pestaña de calendario te lleva al calendario de eventos de la escuela, incluidos el inicio y final de los términos, los días sin clases, etc. Para acceder a las calificaciones de tu estudiante, selecciona la pestaña del libro de calificaciones. La pestaña de asistencia te lleva directamente a la asistencia de ese día. Puedes ver si tu estudiante llegó tarde o estuvo ausente y en qué periodo y clase ocurrió. La pestaña de información del estudiante es un lugar donde puedes revisar toda la información que la escuela tiene sobre tu estudiante. Puedes ver la información de los padres, los números de teléfono y los correos electrónicos. Si alguna de esta información necesita ser cambiada, puedes hacerlo contactando a la oficina de asistencia de tu escuela. A través de la pestaña de servicio de alimentos, puedes ver el saldo del almuerzo de tus estudiantes y las compras recientes de almuerzo. También puedes ver el menú del almuerzo de hoy y el calendario mensual. Puedes ver el horario del año para todos los términos. El término actual estará resaltado al igual que con el libro de calificaciones. Si haces clic en el nombre de una clase, obtendrás información detallada de la clase y si seleccionas al profesor, podrás ver la información de contacto del profesor. Al ver la pestaña de gestión de tarifas, te informarás sobre los saldos de las tarifas escolares. Puedes ver los pagos anteriores realizados e incluso hacer un pago en línea desde este lugar. Skylert Skylert te permite recibir notificaciones enviadas por la escuela y el distrito sobre próximos eventos escolares o asuntos relacionados con tus estudiantes. Información de salud Puedes ver la información de salud de tu estudiante y cambiar la opción de visualización para mostrar medicamentos, exámenes de visión y audición realizados en la escuela, registros de vacunación, etc. Si alguna información sobre las vacunas está desactualizada, habrá alertas en impresión roja. Conferencias Cuando se llevan a cabo las conferencias de padre de familia o guardianes, puedes hacer cita con los maestros en la pestaña Conferencias. Puedes ver los días y horas los maestros estarán disponibles. Gracias por participar en este tutorial de Skyward Acceso Familiar. Si tienen preguntas o necesitan ayuda para ingresar al sitio, no duden en contactar a la oficina principal de su escuela. Gracias.